Hola a todos y todas, hoy os traigo una nueva sección, no va a salir todos los meses Es una sección de cositas recibidas en el mes En noviembre ahora me han llegado varias cositas que os quiero enseñar Como os digo, no va a ser todos los meses, ya que no todos los meses voy a recibir cosas Pero sí que quiero enseñaros lo que me va llegando Lo primero de todo, que yo os lo enseñé en un bujón Fue el libro de la autora de Laura Falcolara, de Cherston House De Editorial Colección Stoker, de Dolmen Books Me vino con dedicatoria, que dice para Monserrat Espero que tu estancia en Cherston, sea igual de apasionante e intensa Que lo fue para mí de escribirla, con cariño Laura, Barcelona 17 de noviembre de 2016 Esto me lo envió Laura, la verdad que se lo agradezco mucho Y tengo muchas ganas de cogerlo Luego también una autora, Begoña Pérez, que escribió, lo miro aquí Azul el poder de un nombre, Sammy Duck Que va a salir a la venta en ebook pronto, con esta portada Pues me envió una postal, se la envió a varias personas Que es esta Eso, venía con esta portada Y por detrás viene que es una ilustración de Brenda Figueroa De azul niño llegando al planeta Celorius Creo que es Y bueno, por dentro Pues venía una felicitación aquí abajo Y dentro me imagino que sea una parte de su libro Y bueno, lo que es la dedicatoria dice Querida Monserrat, te deseo mejor a ti y a todos tus seres queridos Besos Begoña Y aquí veis el trozo Y luego, bueno, recibí otra carta de Loli Hatch Que es una booktuber y escritoria Tapar sus datos Aquí lo veis Loli Hatch Y bueno, voy a enseñaros lo que me llegó Y he escrito dos libros y está a punto de salir el tercero Si no me equivoco Escribí esta trilogía amor y virtud Podéis ver ahí la página web Me ha enviado este señal a libros Que viene así con todos los personajes Y también me ha enviado dos tarjetitas Una lo que es de la propia autora Con su blog También si la buscáis por Loli Hatch en Youtube también está Y bueno, aquí con todas sus redes sociales Y luego también otra tarjetita pues De la trilogía de amor y virtud Que es el primer libro que escribió Y lo que sería la trilogía Este está a punto de sacarlo O justo lo ha sacado ya Y bueno, estas son todas las cositas Que me han enviado este mes de noviembre Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí